Seguimos con las noticias, movilización de servicios de emergencia en Alcaldía Benito Juárez. La información la tiene Víctor Galvez, reportero de NEMAS. Adelante Víctor, te escuchamos. Es un fuerte accidente que en estos momentos se está registrando en carriles centrales del viaducto Miguel Alemana, a la altura de la avenida de los Insurgentes, en límites entre la Alcaldía Cuauhtémoc y parte de la Alcaldía Benito Juárez. Imágenes impresionantes que en estos momentos captan mi compañero Guillermo Carrillo. La parte superior de este autobús de pasajeros ha quedado totalmente destruida. Aparentemente es un camión de dos niveles, el cual desafortunadamente el conductor no contempla. Pasa sobre carriles centrales del viaducto y prácticamente la parte superior ha quedado totalmente destruida. Tenemos al menos 16 personas que están siendo atendidas por paramédicos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Centro Regulador de Urgencias Médicas Avanzadas en este fuerte accidente. Lo que relatan algunas personas es que el conductor, al ver la magnitud de este percance, desciende de la unidad y comienza a correr en contracetido de la circulación de esta zona del viaducto sin que nadie lograra detenerlo o asegurarlo, propiamente generando todo este fuerte movimiento por parte de ambulancias y paramédicos. Vamos a tratar de platicar, señor. Buenos días, ¿se encuentra bien de salud? Pues es lo que pensar. Vemos que trae algunos raspones. ¿Usted venía a bordo de este autobús? En la parte de arriba, en el segundo asiento, el número 5. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde venían? ¿Y qué fue lo que pasó llegando aquí? En Zapopan. Pero venía yo descansando, no, no me di cuenta. Ya cuando me di cuenta ya, el accidente. Cuando abrió los ojos, señor, ¿qué fue lo que alcanzó a observar? ¿Estaba sobre usted? ¿Del muro? Vi el muro y la parte del techo del carro. ¿Venía lleno el autobús, señor? Sí, traía como 30, 40. ¿El conductor, sabemos, detuvo, lo han logrado detener o huyó del lugar? Yo cuando bajé ya no supe nada. Pregunté, dicen que se fueron unos corriendo, pero no sé quiénes eran. ¿Ve en este momento la magnitud del accidente, señor? Impresionante y desafortunadamente se encuentra bien. No, yo creo que volvían a ser aquí. Iba yo a la parte de arriba y estoy a un metro de distancia del techo. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Heriberto García Landero. Gracias, señor Heriberto. A mí me estoy bien. Gracias a Dios. Gracias, señor. Está bien el señor Heriberto. Es una de las personas que venía a bordo de este autobús. El personal de emergencia en estos momentos se ha enfocado propiamente en brindarle la atención prehospitalaria a cada una de las personas que venían al interior. Y bueno, continúan llegando ambulancias tanto en sentido contrario como por las zonas centrales del viaducto. En la parte superior el asombro también de muchísima gente porque no está, además, este accidente es bastante aparatoso. No mide las dimensiones o no tenía conocimiento de las dimensiones tanto de los puentes como de su unidad. Intentase ingresar a este puente desnivel de insurgentes y la zona de viaducto y así es como ha terminado. Un fuerte movimiento el cual en estos momentos se presenta. Hay otro motociclista que también resulta lesionado propiamente de la situación que se ha generado en esta zona. Vamos a tratar de platicar con él. Amigo, buenos días. ¿Te encuentras bien? ¿Ya te atendieron? Sí, sí, ya me atendieron. ¿Nos podrías platicar, bueno, tu nombre, nos podrías platicar qué fue lo que pasó? Nosotros veníamos al lado del camión pero no sabíamos si iba a pasar o no, ya cuando sentimos el impacto, nada más. ¿Tú venías en la motocicleta? Así es. ¿El conductor qué hace cuando ve la magnitud del percance? Se echó a correr. ¿Nadie lo pudo alcanzar? No, es que nosotros ahora sí que nos preocupamos más por las personas. Dicen que él se bajó y se echó a correr. ¿Habías visto algún accidente como esto? No, jamás, jamás. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas personas alcanzaste a observar lesionadas? ¿Diez? Sí. Gracias, amigo. Y pues bueno, es parte de lo que se está presentando en estos momentos en esta zona del desnivel de viaducto e insurgentes y continúa llegando la ayuda. También elementos de la policía, también personal de protección civil, bomberos, ante este fuerte percance. Y tenemos ya cerrada la circulación de viaducto en carriles centrales con destino hacia el aeropuerto y propiamente por la llegada de servicios de emergencia ante este fuerte, muy fuerte accidente que ha dejado por lo menos entre 10, 15 personas que están siendo valoradas por paramédicos en esta zona límite entre Cuauhtémoc y Benito Juárez. Víctor, pasada la urgencia, será importante verificar si antes de ingresar a este puente de desnivel, pues hay la señalética adecuada para que el chofer haya podido percatarse de que la altura de su camión no era la adecuada para pasar por ahí. Víctor, se supone que siempre tiene que haber señaléticas y es probable que así sea. Bien lo mencionas, en cada uno de los puentes que conforma la zona del viaducto, se marca cuál es la dimensión, cuál es la altura en las cuales se encuentra cada uno de los puentes. Desafortunadamente lo omitió el conductor de esta unidad y fue precisamente cuando ingresa, intenta superar la zona del puente y es cuando se infecta propiamente en este accidente. Tenemos otra de las condiciones, siempre se debe, o sea, había un operativo propiamente generado en la zona del periférico, que es de donde ingresa propiamente las unidades. Hay elementos de la policía que los detienen a estas unidades, si es que propiamente muchos no conocen las dimensiones en las cuales se encuentran los puentes para evitar que ingresen. Desafortunadamente esta unidad logra burlar o ingresar y es cuando genera este accidente. Víctor, eso que vemos en pantalla me imagino que es lo que quedó del techo que sale prácticamente volando de este autobús. Preguntarte el hecho de que sea de dos pisos este automóvil y que estuviera, bueno, como ya nos decía el señor que estuvo en la parte alta casi lleno de gente, pues preguntarte llama mucho la atención. Afortunadamente hasta el momento ninguna persona ha perdido la vida en este accidente, ¿cierto? Es lo importante mencionar, hasta el momento no se ha dado a conocer si hay alguna persona que por las lesiones haya perdido la vida, solamente lesionados y la mayoría ya todos con la atención prehospitalaria que le brindan. Bien, todas estas unidades de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas Avanzadas, de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y algunas otras unidades que se han sumado a esta coordinación de apoyo a los pasajeros de este autobús de pasajeros. Bien, Víctor, pues muchísimas gracias por esta información. Afortunadamente hasta el momento sin pérdidas humanas, este muy, muy aparatoso choque y bueno, pues la irresponsabilidad de este conductor que pasó en este desnivel sin haber consultado las medidas o si podía caber justamente este automóvil en este desnivel y con tantos pasajeros. Muchas gracias, Víctor. Vamos a regresar contigo más adelante y bueno, pues ojalá que todas estas personas puedan irse a casa solo con un grande susto que me imagino que hizo un gran ruido cuando salió desprendido el techo, pero repito sin pérdidas humanas hasta el momento que es lo más importante. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.